Si recuerdan la parte de nuestro estudio en la cual hablábamos de Platón, recordarán que Platón propuso quitarle a los niños los modales y los hábitos de sus padres, y abolir también la unidad familiar como manera de eliminar lo viejo y adoptar las nuevas formas. Esta es una idea atractiva para la Organización de las Naciones Unidas y ha instigado una guerra contra los padres a través de su sistema educativo. Uthunt dijo, el mundo no cambiará y no encontrará la paz si no hay una nueva educación. El Dr. Brock Chisholm, exdirector de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, identificó a la lealtad familiar, entre otras cosas, como un obstáculo cuando dijo, para lograr un gobierno mundial es necesario eliminar el individualismo de las mentes de los hombres, así como también la lealtad a las tradiciones familiares, el patriotismo nacional y los dogmas religiosos. Brock Chisholm también citó a Platón al decir, ¿cuál es la distorsión psicológica básica acerca de la cual no sabemos nada, pero que podemos encontrar en todas las civilizaciones? La única fuerza psicológica capaz de producir estas perversidades es la moral, el concepto de lo que es bueno y lo que es malo. La reinterpretación y la erradicación del concepto de lo bueno y lo malo son objetivos tardíos de casi toda la psicoterapia. Si las razas son liberadas de su enorme carga del bien y del mal, deberán ser los psiquiatras quienes tomen la responsabilidad original. Esta declaración nos lleva a deducir que la Organización de las Naciones Unidas considera como algo básicamente malo que los niños tengan un claro concepto del bien y del mal. Al principio los niños deben tener un punto de vista distorsionado acerca de lo bueno y lo malo, para que luego se les pueda enseñar que no hay fundamentos para la existencia de tales cosas como el bien y el mal. La organización no gubernamental que se encarga de la educación en la ONU es la UNESCO. La constitución de la UNESCO fue escrita por un mazón iluminati llamado Archibald MacLeish, quien era miembro de la sociedad secreta School and Bones, Calavera y Huesos. El primer director de la UNESCO fue Julian Huxley, hermano del escritor Aldous Huxley. Él fue humanista del año en 1962 y era miembro de la oficina comunista colonial de la sociedad fabiana británica. También fue uno de los dignatarios firmantes del manifiesto humanista número 2. Bajo la dirección de Huxley, la ONU creó un documento llamado El Manual para los Maestros, donde se les recordaba a los maestros su rol en preparar a los niños para una organización mundial. Huxley dijo en 1948, El programa educativo de la UNESCO tiene la capacidad de remarcar la imperativa necesidad de una política mundial y de familiarizar a todos los pueblos con las implicaciones de la completa transferencia de la soberanía de las naciones independientes a una organización mundial. La unificación política para cualquier tipo de gobierno mundial será requerida. La UNESCO explica lo siguiente. Si la UNESCO es atacada en las bases de que está ayudando a preparar a las personas del mundo para un gobierno mundial, es un error estallar en disculpas y negaciones. Enfrentémoslo. El trabajo de la UNESCO es ayudar a crear y promover la ciudadanía mundial. Cuando nos enfrentemos a tales ataques, gritémoslo a los cuatro vientos. Ni siquiera pretenden esconderlo. Sin importar en qué país vivamos, podemos notar que los medios de comunicación y el sistema educativo nos alientan a sentir cierto retraimiento acerca de nuestra nacionalidad, de nuestra historia y de nuestros políticos. Esto está diseñado para eliminar nuestra lealtad nacional y de ese modo prepararnos para aceptar la ciudadanía global. Pero ¿cuál es el motivo de esta guerra contra los padres que ellos han lanzado? La primera página del manual para los maestros de la UNESCO dice, Antes de que el niño entre en la escuela, su mente ya ha sido profundamente marcada, con frecuencia al punto del daño, por influencias tempranas, por ejemplo los padres, influencias recibidas, aunque difusamente, primeramente en sus hogares. La UNESCO piensa que si los niños han aprendido de los padres en sus hogares la verdad acerca de Dios, su mente ha sido dañada y necesita ser reparada en la escuela. La página 58 del manual de la UNESCO dice, Como hemos señalado, frecuentemente es la familia la que infecta al niño con extremo nacionalismo. Por lo tanto, la escuela debe usar los métodos descritos anteriormente para combatir actitudes de familia. El propósito es debilitar los valores judeocristianos y erradicarlos como si se tratara de una infección en las mentes de los niños. Quizás Peter Hoagland sintetiza esta mentalidad al decir, La gente fundamentalista que cree en la Biblia no tiene el derecho a instruir a sus hijos en sus creencias religiosas, porque nosotros, el Estado, los estamos preparando para el año 2000, cuando los Estados Unidos era parte de una sociedad global y sus hijos, así instruidos, no encajarán en ella. Están alentando a los niños a rebelarse contra las enseñanzas de sus padres. La página 8 del manual para los maestros dice, La escuela preescolar juega un papel muy importante en la educación de los niños. No solo puede corregir muchos de los errores de las enseñanzas recibidas en sus casas, sino que también los puede preparar para ser miembros a una temprana edad de un grupo de niños de su misma edad y de sus mismos hábitos, la primera de muchas identificaciones sociales que deben alcanzar para formar parte de la sociedad mundial. Una vez más, ven la enseñanza de los padres como un error que necesita corregirse. Hoy en día, se les requiere a los padres que entreguen a sus hijos en las manos de un sistema que les enseñará rápidamente ideas filosóficas que son contrarias al cristianismo. También, a partir de esta cita, podemos ver que la presión de sus pares será utilizada para ayudar a su causa. Debido a la situación económica de una familia media de hoy, junto con el movimiento feminista inspirado en Lilith, se les ha enseñado a muchas mujeres a ver la maternidad como algo inferior a una profesión, o, debido a la situación financiera, no han tenido otra opción más que salir a trabajar y dejar a sus niños en el cuidado de otros. Esta separación entre los niños y sus padres es beneficiosa para la Organización de las Naciones Unidas. La completa destrucción de la unidad familiar, como lo prescribió Platón, también apoya a su causa, porque fuerza a las madres solteras a trabajar mientras la familia ha sido dejada sin una fuerte figura masculina, figura que, de acuerdo a investigaciones realizadas, es muy importante para la salud, la felicidad y el éxito de los niños durante su crecimiento. Esencialmente, la familia es robada de su fuerte líder espiritual. Satanás está llevando a cabo una guerra contra los hombres y la identidad masculina en general desde hace mucho tiempo, sabiendo que si los puede debilitar desilusionándolos y dejándolos espiritualmente atrofiados, el resto de su trabajo será mucho más fácil. Creo profundamente que los hombres cristianos necesitan levantarse y mantenerse firmes en esta batalla contra su masculinidad. Las familias cristianas también necesitan mantenerse firme contra el hecho de que Satanás quiere destruirlas como una unidad cohesiva. Este ataque contra la identidad masculina es otro tema que necesita ser estudiado en profundidad, pero necesitamos guerreros espirituales con la completa coraza que Dios ofrece que estén preparados para resistir al enemigo. Algunos padres cristianos ya han notado la corrupción del sistema educativo del Estado y han optado por que sus hijos estudien en sus hogares, o al menos sacarlos de algunas clases que son profundamente contrarias a sus principios. Por supuesto, esto no será un comportamiento aceptable en el nuevo orden mundial que se aproxima. En Alemania ya es ilegal que los niños completen su instrucción escolar en los hogares y en marzo del año 2011 encarcelaron a una pareja por sacar a su hijo de la clase de educación sexual. En Inglaterra, el 18 de octubre del año 2009, la titular del Ministerio de Educación británico, Diana Johnson, explicó durante una entrevista de radio de la BBC que algunos padres evangélicos deberían ser monitoreados por el Estado porque intimidan a sus hijos con ideas acerca de Dios, acerca del pecado y del infierno. Explicó que estaban estudiando las leyes de educación hogareña y como parte del estudio, el gobierno propuso que oficiales gubernamentales de educación tuvieran la habilidad de entrevistar a los niños que recibían educación en sus casas sin la presencia de sus padres. La intención de esta revisión de las leyes es identificar y procesar a los padres quienes enseñan a sus hijos ideas cristianas que son contrarias al nuevo orden mundial. Son estas las acciones de una nación libre cuando el gobierno quiere procesar a las personas que tienen ideas diferentes, creencias diferentes y que hablan de cosas diferentes. Es imperativo que notemos cuán oscuras se están poniendo las cosas. El gobierno del Reino Unido está tan preocupado por la habilidad de los padres de mantener a sus hijos fuera del sistema que revisaron las leyes de la enseñanza hogareña tres veces en tan solo cuatro años. Solo dos meses antes de la entrevista en la BBC, un juzgado estadounidense decretó que una niña de 10 años que recibía sus estudios escolares en su hogar debía comenzar a asistir a una escuela estatal porque sus puntos de vista eran considerados muy cristianos. El abogado de su madre afirmó que el Estado decidió que las creencias religiosas de la niña eran sostenidas por ella en una forma demasiado sincera y necesitaban mezclarse con otros puntos de vista. El acceso a las ideas cristianas no será tolerado en el nuevo orden mundial. Ahora hagamos un pequeño estudio del caso de la pareja alemania que se resistió a mandar a su hijo a la clase de educación sexual como parámetro que nos indique la dirección en la cual las cosas están yendo. El 16 de octubre de 1969, el cofundador de la UNESCO, Reinhold Nieva, firmó un anuncio publicitario del Consejo de la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos, SICAS, por sus siglas en inglés, que dice, La posición de SICAS es que los anticonceptivos deben estar a disposición de todos, incluyendo a los menores, quienes deben disfrutar del mismo acceso a los mismos derechos de libertad e independencia y cuidados anticonceptivos que el resto de las personas. La posición de SICAS es que el uso de materiales sexuales explícitos, también conocidos como pornografía, es útil para una gran variedad de importantes necesidades de la vida de muchos individuos. La UNESCO aprobó la idea de que todos, incluyendo los menores de edad, deben tener acceso a anticonceptivos y también al uso de pornografía en la educación. Más adelante, el 9 de marzo del año 2011, se reportó que ese material explícito y permisivo había sido oficialmente aprobado en nombre de la educación para niños de hasta cinco años. Un poco más de un año más tarde, el 29 de marzo del año 2012, la Comisión de la Población y el Desarrollo de la ONU abiertamente aprobó la clase Derecho a la Sexualidad y a la Reproducción para ser impartida a niños a partir de los 10 años. Pese a que este enfoque lleva a una explosión en la promiscuidad sexual, enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes, este tema no ha sido abandonado. Todo lo contrario, y aún peor, los anticonceptivos gratuitos están ampliamente disponibles para facilitar la actividad sexual desde temprana edad. Su distribución se promueve como algo seguro y preventivo, pero el resultado de tal medida comprueba ser todo lo contrario, ya que las enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes se ha elevado astronómicamente. Estas normas promueven la diaria destrucción de la vida de gente joven alrededor del mundo. La razón por la cual esto no cambia es porque a las organizaciones que las crean no les preocupa el bienestar de los individuos. La meta principal de la Organización de las Naciones Unidas es preparar el camino para la llegada de su Cristo, Lucifer. Recordemos que para ellos el fin justifica ampliamente los medios. Y fue así como en Alemania los padres han descubierto que si tratamos de sacar a nuestros hijos de ese camino, de ese sistema, seremos encarcelados. El manual para los maestros de la UNESCO, escrito bajo la guía de Huxley, perpetuó las antiguas ideas de la eugenesia al decir, aunque es verdad que cualquier política radical eugenésica será por muchos años políticamente y psicológicamente imposible, será importante para la UNESCO saber que el problema eugenésico es examinado con el mayor cuidado y que se mantiene a la opinión pública informada acerca de los asuntos en cuestión para que mucho de lo que hoy es inimaginable al menos se convierta en algo imaginable. Gracias por ver el video.